Bueno, el titular de este asunto es Inminente colapso económico en Venezuela. Una empresa muy importante del mundo financiero, estamos hablando a nivel internacional, no local como Barclays Capital, es la que ha desarrollado este estudio. Es de lo que quiero conversar con nuestros invitados, María Eugenia Pardo, colega editora del periódico Integra Tenus. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Analista de temas económicos, Jesús Casique, desde Caracas con nosotros. Señor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Pedro. Cordial de Salud y mi respeto a los panelistas. Cuénteme, ¿qué piensa de este reporte? Sí, bueno, efectivamente Venezuela está produciendo por una severa crisis económica. Las estimaciones para el año 2014 no son nada alentadoras. En la región, el único país que no va a experimentar crecimiento económico va a ser Venezuela. Este año debemos cerrarse en un descrecimiento económico entre 2,5 y 3% del producto interno ruto y con la mayor inflación del mundo, superando la inflación del año 2013, que fue 5,26.2%. Los analistas estimamos que este año debemos cerrarse con una inflación alrededor del 68% y un descrecimiento económico entre 2,5 y el 3%. En términos de lo que se vive en cualquier familia, el equivalente de lo que son las reservas de los bancos centrales sería, vamos a decir, el dinero que uno tiene aquí en el banco o, en todo caso, para emergencias, hasta la alcancía. ¿Se está agotando lo que hay en la alcancía del régimen venezolano? Sí, excelente tu pregunta, porque el gobierno ha venido incrementando el salario en Venezuela, el mayor incremento en términos nominales en América Latina, pero el problema es que no ataca la inflación. La pobreza en Venezuela ha incrementado significativamente, el poder adquisitivo en el que el venezolano está fuertemente deteriorado y el gobierno tiene la intención de dar un cambio de 180 grados. Continúa con los altos niveles del déficit fiscal y un deshorre monetario impresionante. Entonces, el informe de Barclay es muy opinado con la situación económica que atraviesa Venezuela y con la desfusión o con la salida del ministro Giovanni, no tenemos los venezolanos esperanzas alguna de que haya un giro de 180 grados en la economía venezolana. Un gusto tenerlo con nosotros, señor Casique. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo, señor, y mi respeto para todos ustedes. Muy amable, igualmente. Algunas de las cosas que se hablan en las calles de Venezuela, veamos. La persona que está entrando hace bien su función, deberían, porque de verdad que la economía no está llevando abajo. Abajo. Tienen que mejorar muchas cosas. Está devaluado completamente el bolivar. El sueldo no te da para comprar un par de zapatos. Entonces, me parece que no es lógico. Como estamos viviendo ahorita la situación que está el país, la economía está por los aires. Esperemos, vamos a decirte, esperemos resultados buenos, pero estamos en eso todavía esperando y esperando. Pero esperando y esperando se sigue deteriorando la situación y se ha hablado que la peor de las manifestaciones contra el régimen es precisamente la que surge de que haya ruido en el estómago porque no se consigue comida, por ejemplo. Sí, el venezolano común lo que sabe es que cuando va al mercado no consigue y lo que consigue no lo puede comprar. El problema del gobierno, él está enfrentando un problema diario a cada minuto. Cuando el ciudadano venezolano o el ama de casa venezolano va y abre su cartera y ve que no tiene cómo pagar los alimentos para su familia. Cuando sale a la calle y no sabe si va a regresar porque la inseguridad está tragándose al país. Cuando lo que es el sector construcción y el sector manufactura están desmantelados porque se ha roto la cadena productiva. Y al romperse la cadena productiva por la falta de dólares, eso es algo que va a costar muchísimo poder recomponer. Entonces, el problema del gobierno es minuto a minuto, es un tic-tac. María Eugenia, nosotros tenemos muchos televidentes cubanos que están acostumbrados a esos salarios ridículos que existen en Cuba en los que si uno cambia en dólares el salario es el equivalente a veintitantos dólares mensuales y no les alcanza para nada si no fuera con lo que reciben del exterior. Este señor que teníamos recién en cámara decía, el sueldo no da ni para un par de zapatos. ¿A ese nivel están las cosas en Venezuela ya? A ese nivel están las cosas porque aunque los índices oficiales de inflación dicen que el año pasado estuvo en el 56.8%, hay un informe que dejó que Venezuela era el país más miserable del mundo, el informe de Castro, que dice que el índice real, y lo dijo Steve Hankey, que es un profesor de la Universidad Johns Hopkins, que el índice real es del 278%. Yo me inclino más hacia eso porque con lo que comprabas hace un año en Venezuela con 100 bolívares, hoy no compras ni un chocolate. ¡Qué disparate! Pero mientras tanto, integrantes del régimen viven en el mundo alucinante. Ese se ve que toman algo que distribuyen en el viceministerio de la Suprema Felicidad porque entonces surgen cosas como estas. Acá una construcción de un pedeval tipo 1, 253 metros cuadrados de construcción. Verdaderamente bello, hermoso. No hay otro calificativo con los mejores estándares para la prestación de un servicio a un pueblo que, como lo dice el presidente Nicolás Maduro, se merece todo. Todo el sacrificio y el esfuerzo de un gobierno bolivariano que trabaja coordinadamente con el poder popular para materializar espacios como estos. Parece comedia, ¿verdad? Pero son gente del régimen que cree que esa es la realidad. Y cuando se ve por detrás de la estantería se ve que hay solamente el facing, que no hay productos por detrás de lo que están mostrando. Es todo un stage, es todo una puesta en escena que hace el gobierno para a través del aparato comunicacional y su hegemonía poder entonces hacer creer al pueblo que está bien. Pero cuando va y abre la cartera y ve que no hay nada allí, que no puede comprar, ahí es donde empieza el tic-tac. Qué buen punto eso que mencionas porque parece efectivamente los escenarios de Hollywood que parecían pueblos espectaculares y si se abría la puerta del otro lado lo que había eran unas vigas de madera sosteniendo la pared porque no quedaba más nada. Era simplemente para la escenografía. Pero desgraciadamente detrás de esas paredes viven venezolanas, viven venezolanos. Y tienen que arreglárselas todos los días. ¿En qué dirección ves realista que se den las cosas de acuerdo a cómo están hoy planteadas en Venezuela? Hace años un economista venezolano llamado Herbert Torres, fue la primera vez que lo escuché, dijo que la salida no era un tema político porque cuando la economía está al servicio de la política viene el colapso. El problema de Venezuela es un problema de estómago como lo mencionaste y eso es una bomba de tiempo que está allí y que el gobierno con todo su aparato seguramente no va a poder controlar porque para allí es hacia donde está el venezolano. El pueblo, esta economía no es sostenible y el pueblo no puede seguir aguantando. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El placer. Muy amable. Gracias.